¿Cómo reaccionarías si de repente la luna de tu mundo de Minecraft se ha vuelto maldita? Pero lo más importante, y bajo ningún concepto, tenemos que mirarla. Porque si no, pasarán cosas horribles. No se hable más y dentro vídeo. Dano, ¿quieres un salmón del río, Nilo? Eh, Mario, yo lo que quiero es que me quites a este bicho de aquí. Que hay un vendedor que me quiere estafar. Que me quiere estafar, Mario, que me quiere estafar. A ver, a ver, a ver. Me vende por tres esmeraldas, tres bloques de tierra. O sea... ¿Qué dices? Mentira, mentira. Estafa, estafa. Pues venga, a comprobarlo. A ver, voy, eh. No me eches de tu casa, como suele ser de costumbre. Hombre, a ver, Mario, si cada vez que vienes a mi casa pasan cosas raras y me la explotas. Además, que yo he hecho una nueva casa futurista, rediseñada. Yo, no, no, no. Que he visto un diseñador turco. Pues los diseñadores turcos dicen que son los mejores. Sí, y sobre todo hacen buenos implantes de pelo. Pues para darse le vendría súper bien, así que vamos a Turquía con... ¿Qué hace un árbol flotando? Ah, no, no está flotando. Le has cortado el tronco. ¿Cómo que un árbol flotando? Mira, 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 mira. Mario, estás desvariando. Eh, simplemente... Mira, capullo, mira esto. Has dejado el tronco aquí, te has hecho una mesa crafteo. Vale, pues mejor árbol flotando. ¡Eh, no, no! ¡Para, para, para que está guapo! Hacemos una casa del árbol aquí, loco. ¡Guau! ¿Y si nos...? No, no, en serio, en serio, en serio. Quiero hacerme una casa del árbol aquí. Vale, pues háztela. Pon troncos. Pero, Mario, tío, yo ya tengo mi casa ahí. Y mi casa bonita, perfecta. Que vale, perfecto. Pues ya está, pues no necesito hacerme ninguna casa del árbol. Pero que no te he dicho que la casa del árbol sea para ti. Puede que sea para mí. Vale, pues coge tú tu madera con tus materiales y la haces. Anda, mi madre. Anda, a ver este cuánto estafa. No, pero te da tres de pot, sol, chaval. Ah, pero, pero... Pero es una estafa, o sea. ¡Eh, te ha pegado, te ha pegado! Pero, ¿cómo que iba? Pero, 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 ¿usted? ¿Usted qué hace, pedazo de sinvergüenza? ¿Qué hace usted sinvergüenza? En verdad la había pegado yo. Tomar por saco. Ah, que me habíais pegado tú. Sí, chaval. Bueno, pues ahora te corriendo. ¿Hoy no estás como muy de buen rollo? Sí, hoy estoy feliz, o sea... Yo me voy a hacer una casa del árbol, tío. Te lo juro, que ese árbol puede estar guapa. Pero cuidado que nadie te la queme. Eh, no, vale, Dano. Tú lo que vas a hacer es conseguir un pararrayos. Porque, literalmente, si ponemos un pararrayos es imposible que se queme. Al menos que se... Un pararrayos. Al menos que seáis vosotros. Pero, pero, ¿tú quién te crees que soy yo? A ver, un pararrayos... Tío, con cobre. Yo no quiero que me cobres. Ray Tracing. ¿Cómo se llama? No, Ray Tracing es otra cosa. A ver, paraguayos. Digo, pararrayos. Pero, ¿cómo que paraguayos? Viva Paraguay. Paraguayos Minecraft. A ver, pararrayos Minecraft. Ah, con tres de cobre, bro. Vale, pilla cobre de la mina. Por favor. Vale, estoy yendo. Me voy a la mina, me voy a la mina. Pilla cobre, tal. Y yo me voy a hacer aquí mi casita. Pillo cobre para cobrarte. Lo pillas. Ah, sí, tío. Qué gracioso eres, Dano. No serás medio comediante. Soy experto en comedia. Vale. Vale, pillo cobre aquí. Pillo cobre. Uy, creo que me voy a ahogar, ¿eh? ¿Qué dices? Uy, uy, uy. Hago el truco. Hago el truco del agua. Con tres me vale, tío. O sea, literal. Vale, ojo, ojo. Oh, no tengo hierro, tío. Tendríamos que pillar hierro también. Mira qué guay. Me va a quedar una casa del árbol brutal. Literalmente. Uy, uy, uy. Estoy en una misión increíble de respiración náutica. Uy, 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 uy. Es que no me quiero ahogar, Vilario. No me quiero ahogar. No me quiero ahogar, Vilario. Tío, a ver. No te vas a morir por ir a por tres de cobre. No me juro, vel. Da, no. Uh, 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 que me muero, que me muero, que me muero. Agua, 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 aire. Ah, ah. Los cobres más duros de tu vida. Sí, la verdad que sí, pero no más duro que ella. ¿Cómo? Nada, nada. Que la ruptura de ella. Vale, perfecto. Aquí va a ser una casa rollo así, estilo abierta, tal. ¿Sabes? Algo... Es abierta, ¿no? Es abierta de mente. Sí, exacto. Vale, ya voy con el cobre para casa, ¿eh? Vale. No, pero para casa no. Bueno, aquí tengo un horno. Vente. Vale. Vamos a ver. Vamos a estrenar en mi casa el árbol. Estoy llegando, estoy llegando. Oye, pero... Oye, pero qué casoplón, ¿eh? Vaya mansión. Está en desarrollo. Oye, ¿me lo estás diciendo de ironía o me lo estás diciendo en serio? No, no, en serio. Que yo esto no sabría hacerlo. Pero si le he puesto... Toma, Vilario, pa' ti. Pero si te he hecho solo con tres, me valían con tres. No, tú me pides tres, te traigo veinte y escampo encima te quejas. No, es increíble. A ver, dime. Necesito diamantes. ¿Tú tienes diamantes en tu casa? ¿Pero tú quién te crees que soy? ¿El banco de España? Eh, podría ser. Es que tú estás muy chetado. A ver, ¡ah! Tú estás muy chetado, loco. A ver, ¿pero cuántos quieres? Eh, con veinte me valen. ¿Veinte? ¿Y para qué quieres veinte diamantes para construir una casa del árbol? No, 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 no. En plan, lo necesito para mi casa para hacerme un pico. Es que tú estás muy chetado. Yo no tengo ni armadura. Te prometo devuélvértelo, de verdad. Te lo devuelvo. A ver. Uf, no sé. Bueno, si me haces un poema, lo pienso. ¿Un poema? ¿Qué dices? ¿Cómo que un poema? Que me hagas un poema. ¿Pero tú qué te crees? Si me hagas un poema, me convences. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que eres la profesora de lengua o qué? No, pero te puedo dar con mi lengua. Eso estuvo muy turbio, Dano. Eso estuvo muy turbio. Vale, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me haga un poema de Minecraft. ¿Pero cómo que a la inteligencia artificial? Hombre, claro, chaval. A la inteligencia artificial hay que usarla para algo. Claro, como la inteligencia normal no la utilizamos para nada. Ah, vale, no va a la Andorra. Fino. Lo han quitado de Andorra el chaje, PT. ¡Ostras! ¡No, Dano, 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 No, no, no! ¿Qué pasa? Paso de poemas, paso de poemas, paso de poemas. Paso de poemas. Dame los diamantes, dame los diamantes, dame los diamantes, dame los diamantes. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? A ver, ya te los llevo, pero tranquilo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Mario, Mario. Hombre, estás tú muy nervioso, ¿no? Tío, no, 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 yo paso, yo paso. Dano, se está haciendo de noche, tío. Ya, bueno, pero... Vale, a ver, no, yo paso, no me quiero quedar aquí solo. Vuelvo a tu casa, eh, ya me haré con los diamantes mañana, lo que sea. Vale, 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 tranqui, tranqui. ¡Dano, Dano, Dano, Dano! No, 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 no. ¿Qué pasa? Vamos a tapar, vamos a tapar, espérate. A ver, me voy a poner el creativo, tío, yo paso, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me he puesto creativo? ¿Creativo de qué? ¿Me he puesto creativo de qué? ¿Pero cómo que creativo sí? Hemos dicho las normas del servidor que no podemos usar creativo. No, 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 para, 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 para. Dan, Dano, te lo juro. Mira, 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 mira. Esto hay que proteger la casa, hay que proteger la casa ya. Va a pasar algo muy malo, tío. Va a pasar algo malísimo. No, 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 para. No podemos mirar fuera, tío. No podemos mirar fuera para nada. Eh, tío, Mario, eh... Estás desvariando, ¿pero mirar de qué? Tú hazme caso a mí, Dano, no podemos mirar fuera. Pero mirar de... ¿Pero por qué? No mires afuera. No mires afuera. ¿Pero por qué? Pero, Mario, ¿por qué? Porque va a pasar algo muy malo si miramos fuera, tío. Tapa todo. ¿Lo qué? ¿Tapa todo? ¿Me explicas lo qué? Dano, no te lo puedo explicar, tío. Vamos a ver. Hay una maldición, no podemos mirar afuera. ¿Una maldición? No, no, no estoy de bromas. No, no, no estoy de bromas. Mario, tío... Vamos a dormir, vamos a dormir, en serio, vamos a dormir. Vamos a... Estás desvariando, ¿eh? O sea, yo no sé... ¿Qué dormir? ¿Qué dormir ni qué dormir? ¿En serio? Pero vamos a ver. ¿No puedes mirar al exterior? ¿Que no puedes mirar al exterior de noche? Mario, tío... Tapa todo, tapa todo. Se está yendo la pinza. Tapa todo. A ti sí que se está... Así te... No, 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 no. No se me está yendo la pinza. Voy a salir, voy a salir, Mario. No, 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 no. Dano, ni de broma, ni de broma, ni de broma, ni de broma. Para, para, para. En serio, de verdad, ¿eh? Pero que no tapes la puerta de mi casa. No, no, tío. Vamos a dormir, vamos a dormir, por favor. Vamos a dormir. Vale, macho. No, pero... No, tío, hay un montón cerca, tío. Si vamos a dormir... Dormimos juntos, vale. Dormimos juntos, sí, sí. Sí, sí, porque tengo mucho miedo. Espérate. Ahí está. Dios, menos mal, tío. Dano, en serio. Qué mal lo he pasado, loco. No, es que no... Pero... ¿Qué haces tirándote pedos, tío? Pedos mañaneros. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué mal huele! Uf, menos mal que de día ya, tío. De verdad, lo paso muy mal por la noche. Lo paso fatal por la noche. Pero ¿por qué pasa...? A ver, a ver, Mario, explícame. ¿Qué estabas hablando de una maldición y de un... De pasarlo mal por la noche? ¿De qué estabas hablando? No, es que por la noche... Ya verás, Dano. Pero, Mario, tío, mira cómo me has dejado la casa. Arréglame esto ahora, eh. Bro, te estoy protegiendo de la noche. Pero ¿protegerme de qué? ¿De qué? ¿Qué pasa la noche? ¿Qué pasa? Dano, es que no te lo puedo explicar porque si te lo explico va a aparecer. ¿Qué? Lo único que te voy a decir. Una maldición. Pero, pero, ¿una maldición de qué? ¿Has hecho un ritual o qué? La maldición de la luna, tío. Dano, te lo digo totalmente en serio. No mires a la luna nunca. Es que se me está poniendo hasta la piel de gallina. No mires a la luna nunca. Bueno, voy a seguir con mi casa, crack. ¿Y si la miro qué pasa? Yo que tú no lo haría. Pero bueno, en fin. Yo no quiero estar en el mundo si pasa eso. O sea, avísame si vas a mirar... Si quieres mirar a la luna para ver qué pasa y yo me desconecto. ¿Por qué paso? Yo lo que quiero es que dejes de desvariar y decir cosas raras. No estoy desvariando nada, Dano. Tío, de verdad. En serio. No te voy a decir estas tonterías. Yo no creo. Pero tú eres el que hace siempre cosas de terror. Pero yo no creo en esas cosas, literalmente. O sea que... Pero de verdad que está, de verdad. Sí, pero es que las maldiciones y las cosas de terror ocurren cuando haces algo para buscarlas. O sea, pero tú no habrás hecho ningún ritual. No, yo no he hecho nada de rituales, literalmente. Pero es que lo estoy viendo que está ahora mismo pasando en Minecraft. O sea, últimamente estos días, estas semanas, todo el mundo le está pasando y yo no quiero jugármela. No sé qué ha pasado. Vale, pues no miraría a la luna. No, pero es que, a ver, de momento estamos tranquilos. De momento estamos tranquilos porque es de día. O sea, que todavía queda bastante para que sea de noche. O sea, que podemos avanzar. Pero por la noche no vamos a cazar ni vamos a hacer nada. Literalmente, por la noche, dormir. Pum. Antes de que salga la luna. ¿Vale? Vale, vale, vale. Me parece bien. Norma nueva del servidor. Voy a terminar mi casa. La norma nueva del servidor es que te la voy a quemar. La nueva norma del servidor es que te la voy a... ¿Cómo que me vas a quemar? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Mi casa... No, no, tío. ¿Dónde está el pararrayos? Tío, quita el agua. Que se me va a quedar la madera con termitas. No, que así te duchas. Mira, te observo, te observo. Se me va a quedar la madera con termitas. Con ter... Term... Mira, ahí está. Mira, mira qué pedazo pararrayos. ¡Uf! ¿Has visto? ¿Te gusta mi pararrayos? Sí, me gusta tu palo. Digo, tu pararrayos. ¡No, no, tío, de verdad! ¡Ah! ¡Que no me pegues! ¡Ostras, tú! ¡Eh, me has dejado a nada de vida! Luego que sí. ¡Ah! Tengo que hacerme cosas con los diamantes. En verdad que me has dado. Los tengo que utilizar. Pero quiero terminar la casa. A ver. Vale, yo te ayudo. Pa' ti... No, tú mejor no me ayudes, crack. Tú mejor... ¿Cómo qué? Tú mejor quédate, yo qué sé, haciendo alubias. Alubias. Pues me voy a hacer alubias. Adiós. Están buenas las alubias, eh. Alubias con tomates voy a hacer. Alubias con tomates. Vale. Esta de aquí va a ser... Uy, va. Esto queda raro. Espérate. Me puedo poner eslava aquí y eslava aquí. Vale. Y de repente... Ahí va. Me voy a hacer otro piso por aquí. Me voy a hacer más escaleras. No, perdón. Yo me voy a hacer unas nuevas Yeezys. Porque la verdad que las que tengo no funcionan muy bien. ¿Unas Yeezys? Pero si son unas zapatillas. Sí, sí. Unas Nike me voy a hacer. Hacemos así, así. Pero si las Yeezys son Adidas, no son Nike. Es todo lo mismo. Callao, velario. Todos se ponen los pies, ¿no? Entonces es lo mismo. Correcto. ¿Es lo mismo un gorro que una gorra? ¿Es lo mismo un sombrero que una sombrera? Vale, ahí está. Lo estoy terminando, tal. Perfecto. Ahí. Vale, pues esta va a ser mi casa. Aunque tendría que ponerle un techito. Pero la casa del árbol no está para nada mal. Esta es la casa de Dano MC. ¿Cómo que la casa de Dano MC? Esta casa es mía. La voy a poner como mía. Sí, la casa de Dano MC. Uy. ¿Por qué el cielo ha cambiado? Casa de V... ¿Cómo que el cielo ha cambiado, Dano? Eh, ¿por qué ahora es todo... Dano, Dano. ¡No, no, 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 no! Dano, Dano, por favor. Dano, Dano, Dano. ¿Qué pasa? Se acaba de hacer de noche de repente, tío. Ya está, es que te estoy diciendo... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te estoy diciendo cosas, tío. Te estoy diciendo cosas, vámonos a protegernos. ¿Pero protegernos de qué? No, no, no. Mira abajo todo el rato, literalmente. Mira abajo, porque arriba España. Digo... No, 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 paso, tío. Yo paso. Eh, vamos a protegernos, tío. Es que has roto toda la protección. Eh, necesito los diamantes, necesito los diamantes, necesito los diamantes. ¿Qué diamantes? Eh, los diamantes, los diamantes. ¿Cómo que los diamantes? Están en mi casa. Pues vamos a tu casa, necesito los diamantes. No, no, no. No pienso ir a mi casa, tío, de noche. No, tío, de verdad. Tú estás loco, tío. Tú estás loco. Vamos, 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 vamos. No, 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 paso, tío. De verdad, no quiero verla. Pero, tío, ¿no se te ocurre otro momento que hacerlo de noche ahora? Que encima en mi casa solo tengo una cama, creo. No mires a la luna. ¿Una cama? No mires a la luna. No pasa nada. Yo tengo una cama en el inventario. ¿Cómo? Tengo camas en el inventario. Vale, 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 vale. Eh, literalmente, tío. Es que estás loco, tío. Estás loco. ¿Qué hace aquí la madre de Archer? Fuera. No, no, tío. Por favor, que no quiero morir. Párate, en serio. Tío, me meto a la mina. Ya está, paso. Me meto a la mina. Mario, que no vas a... Pero, ¿cómo te metes a la mina? Ahora, venga, perfecto. O sea, estamos escapando de una luna. Astrolopithecus. Y a ti lo único que se te ocurre es separarnos. No, a ti lo único que se te ocurre es ir, literalmente, en mitad de la noche, cuando era de día, a mi casa. ¡Oh! Ábreme, ábreme. Tapa todo, tapa todo, tapa todo, tapa todo, tapa todo, tapa todo. En serio, tapa todo. Tapa todo, tapa todo. Para que no se vean los huecos, para que no se vean los huecos. Pero que me ha dejado tapado aquí, tú, merluzo. ¿Pero cómo que merluzo? Tapa todo, tío, tapa todo, tapa todo, tapa todo sin ver la luna. Vale, vale, pero... Tío, este chaval, de verdad, mira, voy a romper todo esto, voy a romper todo esto. A ver, con los diamantes que me has dado, me voy a hacer algo. Eh, pero dame a mí que yo necesito herramientas, que estoy harto. Espérate, espérate, tío, que quiero tapar todo para que no se vea la luna. Literalmente, yo voy a vivir para siempre aquí. Ya está, no voy a salir. Espérate, me voy a hacer una pechera y un casco. Eres un compadrejo. Toma, te doy los siete diamantes. Vale, vamos a ver. Vamos a dormir, por favor. Me voy a hacer una espada de diamante, me voy a hacer un pico. ¿Pero cómo que un pico? Y toma, esto va a ti. ¿Qué es esto? Una botas de oro. Sí, son las nuevas Air Force. ¿Air Force? No, tío, yo me voy a hacer un bunkier o algo, te lo juro. No, no, tío. ¿Cómo que un bunkier? Me cago. Tío, ha explotado un creeper, te estoy diciendo que está pasando eso. Dios mío, hay un montón de cosas aquí. No, tío, párate. No, 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 tío, para, en serio. A ver, ¿la luna? No, 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 yo paso, tío, yo paso, yo paso. ¡Ah! ¡Está rara, está rara! ¿Cómo que está rara? Eso no era la luna normal, eso no era la luna normal. Eso tenía una cara, eso tenía una cara. ¿Cómo que tenía una cara? ¿Qué dices, tío? Que sí, que sí. Te juro que acabo de ver la luna de reojo que se veía en mi pantalla. No, la mires, la, la mires, pero la... ¡Oh, qué susto! No, no la he mirado, o sea, la he mirado de reojo. No la mires, no la mires fijamente, te lo estoy diciendo muy en serio, Dano. No la he mirado fijamente. ¿Cómo era la luna, tío? ¿Ha sacado foto o algo? No, o sea... Es que te estoy diciendo, tío, que no miren la luna y tú no me haces ni caso. Tío, pero que no la he mirado, que es solo de reojo. ¿Pero por qué te atreves a hacer eso, tío? Tú estás loco, de verdad. Pues sí, estoy loco, ¿qué pasa? Yo voy a hacer un búnker, tío, yo te lo juro que pasó. Yo me voy a quedar aquí para toda la vida, literalmente. Pues toma, un reloj, para que cuentes. ¿Para que cuentes el qué? El tiempo que vas a estar aquí, toda tu vida. Ahí está, ahí está, ayúdame. Que ya voy, que ya voy. Mario, tío, sinceramente, a ver, yo he salido y he visto la luna de reojo. Y no me ha pasado nada. Entonces... Bueno, pues ya está, ya está. Mira, tranquilo, ya está. Ya he visto la luna. Tú tranquilo, ya está. Pues hala. Vale, pues entonces salgo. Entonces salgo y la miro. No, 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 no. Dano, para. Dano, para. Dano, para. Y quito las puertas, hala. Quito las puertas. Dano, para. Quito aquí una araña. Dano, tío, para, en serio, de verdad. Para. No, 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 barrotes, barrotes, barrotes. ¿Qué? O sea, tú quién te crees que soy. Barrotes, tío. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la luna? Mira, está ahí la luna. No. Está ahí. Tiene cara de tontísima. O sea... ¿Qué es esto? Mario, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Te había dicho. ¿Qué hayas de Mars con la cara de la luna? ¿Qué dices? Tío, de verdad. Este tío está tonto, tío. Es que este tío te lo he dicho, tío. Te lo he dicho, yo paso, tío. Yo paso. Tío, sálvame, 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 sálvame. Ah, pero no me pongas rejas. No me pongas rejas en la casa. Te he dicho que no la hicieses, tío. Te he dicho que no la hicieses. Yo paso, tío. Yo paso que no, que no, que no. Que me persiguen, que me persiguen. Hago un Prisley Bridge, hago un Prisley Bridge. Por tonto, tío. Te lo he dicho literalmente. No mires la luna y tú como un tonto. Yo me quedo aquí para siempre. ¿Qué me persiguen? Pues los voy a matar, los voy a matar a todos. Yo me quedo aquí. Espera, si me quedo aquí. Vale, es que son endermas, pero son endermas modificados. Tienen la cara de la luna. ¿Cómo que modificados? Tío, ¿qué estás diciendo? Que sí, que sí, que tienen la cara de la luna. Tienen la cara de la luna. ¿Dónde están? Dios mío. ¿Dónde estás? Estoy fuera, estoy fuera de casa. Ah, vale, te veo el Nick. Te ayudo, te ayudo. Creo que los puedo matar. Te ayudo, pero no voy a mirar de la luna. Yo creo que si yo no miro la luna, no lo veo. Los he matado, los he matado los tres. Buah, qué miedo, loco. Yo me quedo con mi salmón del río Nilo, tío. Mario, tío, ya los he matado. Vente pa' aquí, que, o sea, no hay problema. ¡Ah! ¡Los he visto! ¿Qué me viene más? ¡Los he visto! 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 ¡No, no, no, no! ¡Tío, no, por favor! ¡No, no! ¡No puedo ver eso, tío! ¡Dios, qué mal rollo, chaval! ¡Uy, uy, uy, uy! Los mato, los mato, los mato. Toma, toma, Leo tus derechos, pa' casa. Ahí estamos. Leo tus derechos no tienes, te mato. Vale, ya los he matado, ya los he matado. ¿Qué está pasando, Mario? ¿Qué está pasando en este acuerdo? Tío, Dano, de verdad. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que yo no he hecho nada, tío. Te estoy diciendo cosas y tú no me haces ni caso. Nada más que... Mira la luna, mira la luna. ¿Cómo que mira la luna? ¿Dónde está? Es grande, es enorme. No, acabo de ver la luna sin querer. No me lo puedo creer. No, tío. ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¿Qué es esto? 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 No, no, no. Dano, ayúdame. Dano, tío. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Dano, Dano, en serio, mira, hay una cruz de agua y todo. ¿Pero cómo que una cruz de agua? Hay una cruz de agua. Estaba siguiendo. Hay una cruz de agua, tío. Te lo he dicho, que no miren la luna, tío. Te he dicho que no miren la luna. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué hay una cruz de agua? Te he dicho que no miren la luna, tío. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Me transporto, me transporto. ¡Oh, oh, oh! ¡Ese hombre! ¡Que tiene la cara de la luna! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Pero qué narices, tío! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Le mato, le mato, le mato, le mato! A ver, son como Endermans. ¿Tienen el comportamiento de Endermans? Sí, 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 sí. Sí, sí, vale, Pati. Oh, se está haciendo día, se está haciendo día, Dios la luna. ¡Se fue la luna! Me voy a morir, me voy a morirme, la ría, me voy a morirme, la ría, me voy a morirme, la ría. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Qué haces, tío? ¡Eh! Te dije yo que esto no era buena idea, tío Te dije yo que esto no era buena idea Y tú ni caso, loco Y tú ni caso, tío Pero si eres tú el que ha traído la historia esta de la luna de sangre Yo no he hecho nada de la luna de sangre ¿Pero qué luna de sangre? ¿Qué dices? Digo luna corrupta, no sé lo que es eso Pero que yo, tío, de verdad ¿Qué manía tienes con que he sido yo? Que siempre hago yo las cosas, pues todo lo hago mal yo, ¿no? Sí, eres youtuber Tú eres el de las maldiciones y demás ¿A mí qué me estás contando, tío? ¿Y qué tengo una maldición conmigo? Literalmente seguro que era un troleo tuyo o algo, tío ¿Qué es eso? Seguro que era un tro... ¡Un hogado! ¡Dios, qué susto! Yo me voy a mi casa, tío, con el salmón de... ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Qué ha pasado en tu casa de qué? ¿Qué ha pasado en mi casa? No, no, en serio ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto del mundo, tío? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Que hay bloques aquí de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Mario, Mario, soy yo o están apareciendo ¿Qué has hecho en mi mundo, tío? ¿Qué has hecho en mi casa, tío? ¿Pero cómo que he hecho en tu casa? ¿Pero tú quién te crees que soy? Mario, tío, a mí que me cuentas O sea, ¿tú qué te crees que soy? ¿Pero qué es esto, bloques? ¿Pero qué es esto? ¿Pero tú quién te crees que...? ¡Ah! Mario, tío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿A mira la luna? ¿Qué es esto? ¿A mira la luna? Sí, sí, la he mirado Ya te digo yo que la he mirado Te dije que no mires en la luna, tío Te dije que no mira ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Viene a caer por mí! ¡Viene a caer por mí! ¡Sáqueme! ¡No, no, no, no! ¡Tío, no, no! ¡Te lo dije! ¡No, no, no, no! Estoy harto, tío Estoy harto Estoy harto Estoy harto Estoy harto No, 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 no Me he tirado la luna, tío Me voy a morir Me voy a morir Me he suicido Ya me da igual ¡Tío, me da igual todo! ¿Qué es eso? Pues yo también me he suicido Me he suicido Me he suicido Tío, estoy harto Estoy harto Estoy harto ¡Ah!